El increíble sonido que hace un ciervo canadiense El ciervo canadiense es conocido por su distintivo sonido llamado gruñido Este sonido que a menudo se describe como un eructo Es una parte de la comunicación entre los ciervos durante la temporada de apareamiento Los machos emiten estos gruñidos para atraer a las hembras y advertir a otros machos de su presencia ¿Habías escuchado un sonido así antes?